Si yo no tiene razón, es lo que es correcto y si se detiene un texto de la inteligencia Porque mi razón no hay economía, ni la precisa para que no se quiera Que se muera, o sea, que no hay un idioma socioso, ya que me lo escriba Cuando jude con el lenguaje, dos espacios más grande que un cochillo Ahora va a ser como ese Pachatera, Pachatera Gracias, Pachatera, como dice Con buenos sentimientos Un saludo a todos las parejitas que hacen una bailanza ¡Vamos a irse! Esa quita es rica, quita es rica Nuestro amor no es lugar sin pasar tiempo Esa quita es rica, quita es rica, quita es rica Y ya me contaron que te complejas en tu imagen Oye nomás, un clásico Y mi despego Que no se me levantar Que no debería ser maquillaje Oye, como dice Y si eres con la roca, todo eso no iba a estar bien Y tampoco suerte el recuso, sé que yo te quiero, sí Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Dijo un deseo, sabes que nada de ti la cambia Prende una pena, reza a Dios Y dame gracias que tenemos, este lindo corazón Prende una pena, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esa canción Y si eres con la roca, todo eso no me pasa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero, sí Y si eres con la roca, todo eso no importa a mí Y si eres con la roca, todo eso no importa a mí ludzie se vivían ante mí Y yo no, no tendré Oh, I won't Estaré Just as long El 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 Hip Ay, ay, mi